Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como hacer reels con varias fotos en instagram, compartirlo en el feed. Si eres un usuario de instagram tal vez has notado que tienes varias funciones muy interesantes, que te pueden ayudar a ganar seguidores o hacer con tus publicaciones un contenido bastante agradable. Y es que esta es una de las funciones de los reels, hacer que tu contenido se vea muchísimo mejor. Y lo cierto es que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de esto, debido a que quieren aprender a como utilizar reels correctamente, y específicamente como publicar diferentes fotos en un reel, para que pueda verse como un álbum de fotografías, etc. Y a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, en algunas ocasiones puede confundir un poco, por lo que en este video te voy a explicar paso a paso como hacerlo. Así que dicho esto, comencemos. Pues bien, como sabrás, instagram es una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad, y es que esta ha ganado muchísima popularidad con el paso del tiempo, añadiendo diferentes funciones y características, lo que lo convierte en una aplicación bastante interesante, y de hecho muchísimas personas viven de ella. Y una característica bastante particular son los reels, que se parece muchísimo a la aplicación de TikTok, ya que puedes publicar diferentes videos cortos de una manera bastante sencilla. Pero, ¿qué debes saber antes de realizar algún reels? Primero debes conocer el menú de herramientas, que esto te lo voy a explicar más adelante, ya que en este menú es donde vas a poder encontrar las diferentes herramientas que te van a servir para poder crear un reels de una manera sencilla. Y es que para esto lo primero que debes hacer es verificar que tengas la aplicación de Instagram completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones, y una vez acá en caso de que tengas la aplicación actualizada, te va a aparecer el botón de abrir, en caso de que no te va a aparecer el botón de actualizar. Simplemente lo actualizas y listo. Y una vez dentro de la aplicación, es bastante sencillo crear un reels. Simplemente te vienes a la parte superior en el símbolo de publicar, y acá adentro vas a seleccionar la opción de reels. Ahora simplemente en la parte inferior izquierda, verás el símbolo para agregar algún contenido. Simplemente le das allí, y vas a seleccionar tus fotografías. Puede ser esta, 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 esta... Y luego en la parte inferior derecha le das a siguiente. Como puedes ver comenzará a procesarse las imágenes, para que de esta forma puedan convertirse en una especie de video. Y como puedes ver automáticamente se van a agregar las diferentes fotografías, como puedes ver en la parte superior. Luego en la parte izquierda puedes agregarle cualquier música. Simplemente la buscas y la colocas. Ya lo único que debes hacer es en la parte inferior derecha darle en ver, y puedes ver las diferentes fotografías que has colocado en tu reels. También puedes modificarle el tiempo, etc. Como pudiste ver es bastante sencillo crear un reels fotográfico en Instagram, ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema mediante sus opciones. ¿Y tú? ¿Pudiste crear un reels con tus fotografías? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.